Muy buenas locos, loco, loco soy yo Chicos, hoy les traigo un video un poco diferente Que buena noticia Como ven por allí arriba tengo algunas moneditas Y exactamente ahí en Spanish Septiembre de 2024 No se si lo notaste Pero yo no hablo ruso Big Selection Voy a tirar algunas moneditas Y me quiero que me salgan exactamente esos jugadores Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Un soñador muy bueno Pedri, Rodrigo Y no me vendría mal Ya tengo a ese Juliáncito Álvarez No me vendría mal ese Hendrik para probarlo O el arquero Marmar Dashpili Así que sin más preámbulos chicos Desearme suerte Ahora si viene lo chido Primera tiradita Vamos a hacer un toqueteo Ahí en Pedri Yeah This is Big Brain Time Bueno Rodrigo Así que chicos Deseenme suerte Es la hora de morir Un poco Primera tirada Vamos, vamos a ver que toca A ver que toca A ver que toca Yo quiero a Rodrigo O a Pedri A ver, a ver Quien toca Bueno chicos Primer tiro Suerte, suerte, suerte ¿Estabas preparado para eso hijo de perra? No, 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 no Ya está No tiro más No, no chicos Ya está Ya está Primer tiro Y el que yo quería Por cierto chicos Voy a entrenarlo Y le voy a mostrar O mejor dicho Les voy a enseñar Un entrenamiento Al final Maravillosa Jugar Vamos por el siguiente tiro Voy a buscar a Pedri Chicos Miren eso Miren eso Chicos Dame a Pedri Dame a Pedri Coname Ya está Ya está Dame a Pedri No seas tan crédulo McFly Dame a Pedri Y Aquí voy Bueno chicos Muy buena suerte Realmente Primer tiro Primer tiro Y ya me salió El que yo quería Así que Y ahora va a salir el otro Ahora va a salir el otro Va a salir Pedri Vamos por el hijo de perra Va a salir Pedri O no Konami Va a salir Pedri O no Konami Va a salir ¿Quién sale? Bueno Después veremos Cómo está entrenado O mejor dicho Cómo queda entrenado Reinil Ok Ok No sé si me llama la atención Eso salió muy mal ¿No es difícil pensar Que vaya a salir algo peor De lo que ya está? Vamos Con el siguiente Tirito chicos Dame a Pedri A Pedri Por favor Konami A Pedri A Pedri A Pedri A Hendrik Uno de esos dos No me vendría mal El Hendrik Para probarlo Pero Pedri Pedri es un jugador Excepcional Y aparte Le hice un entrenamiento Que me encantó Y toca ¿Quién es ese? Ay Dios Sunset Ok ok Jugador de huecos Vamos a probarlo Vamos a probarlo después No tengo compasión Por estos insectos Apestosos Ni la paciencia Para fingir que sí Dame A Pedri A Pedri Conami A Pedri 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 El 8 del Barça Es un jugador Excepcional Bueno chicos Vamos 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 Espero tener suerte Por favor Por favor No quiero hacer más tiradas Sus necesidades No son problema mío Dame a Pedri Dame a Pedri No No ¿Quién es ese? Alison Becker Ya decía yo Ah no Uy ¿Qué le pasó a mi acá Chicos? Oye guapa Hay que manejar nuestro amor ¡No la pincha se ataca! Creo que este va a ser el primero Que voy a eliminar Ahí está tu héroe Últimas dos tiradas No pienso tirar más Últimas dos Vamos Pedri Vamos Pedri 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 Dame a Pedri Dale por favor Te lo pido Y bueno chicos Tuve muy buena suerte En el primer tiro Y ahora me están saliendo Los que no quiero que me salgan No me jodan No chicos No 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 Maldita sea Bueno Última tirada chicos Vamos Por ese Pedri Sin más preámbulos chicos Si me toca Pedri Lo que le quería decir es Que le voy a traer O mejor dicho Le voy a enseñar Los entrenamientos Y cuidancito Bueno 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 Creo que está bien Está bien Está bien No me voy a No me voy a llorar Está muy bien Ahora Ahora es cuando sale Pedri o no Sé que esto funcionará Yo sé que sí Porque no sé lo que voy a hacer Si no Dije Última tirada Bueno La última Porque ahora sí Va a salir Pedri chicos Esto no me gusta Casi vacío la caja chicos Casi vacío la caja Vamos 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 Conami Sé bueno Sé bueno Vamos 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 Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Bien ahí Bien ahí Muy bien Konami Muy bien Precioso Muy bien chicos Muy bien Muy bien Excelente Ahora les voy a mostrar Los entrenamientos Para Pedri y Rodrigo Que son los únicos jugadores Que yo quería Realmente Así que Sin más No voy a gastar más Las otras cajas No me parecen Aceptables Gastar realmente Así que Hasta ahí Llegó La tirada Chicos Les voy a pasar A Mostrar Los entrenamientos De los tres jugadores Más importantes Que son Pedri Rodrigo Y Julián Álvarez Bueno El entrenamiento Que yo le voy a dar A Rodrigo Van a ser Va a ser Más enfocado A Como delantero Segundo delantero Aunque tranquilamente Lo podrás usar De extremo Por sus estadísticas Perfectamente claro Y entendido Primero que nada Serán Nueve puntitos En disparo Once puntitos En regate Son Cuatro en destreza Siete De fuerza De tren Inferior Y así te queda Chicos Este Rodrigo Tiene una media máxima De cien Si tú tienes Un entrenador Con estilo de juego 88 Ponme Hasta cuánto Llegará En este entrenamiento Te llega Hasta 99 Primero que nada Una media máxima De 99 Una actitud Ofensiva De 85 Muy buen control De volante De 91 Dribble 96 Posición De 93 Finalización 91 Chicos Efecto 83 Muy buena Finalización De Rodrigo Realmente Es como el enganche Que vino Que ya sabés Inclusive Mucho mejor Es una amenaza Para la ciudad Luego Velocidad Aceleración En números Azules Luego Equilibrio Resistencia Justito Este Rodrigo Es regular Firme Chicos Primero Tiene tijera Doble toque Elástica Rebote interior Contro con la suela Finalización acrobática Remate al primer toque Y pasa en profundidad Si chicos Este Rodrigo Ya no viene Como super refuerzo Así que lo vas a poder usar En el primer tiempo Si Lo tendré en mente Y Que habilidades faltaría Un disparo lejano Con roscas Sin dudas Un tiro a larga distancia Quizás Un centro con roscas Si quieres Le vendría bastante bien Y excelente Bueno locos Este va a ser El entrenamiento Que yo le voy a dar A Pedri Primero que nada Le voy a dar Tres puntitos en disparo Nueve puntos En pase Siete puntos En regate Ocho De destreza Siete De fuerza De tren inferior Y los cuatro Puntitos restantes En defensa Ahora vamos a ver Como queda dentro El equipo Y realmente Me sorprendió Esta cartita Media máxima De cien chicos ¿De donde salió Esa nena? Si tu tienes Un entrenador Con el estilo De juego de ocho También ponme Cuanto Media Llega Este pedro Primero que nada Media de cien Te sube cinco puntitos Ahí ven Con una atitud ofensiva De ochenta Muy buen control De balón Dribble Y posición de balón Muy buen Pasa al ras En números azules También Financiación justita Ahí es organizador Con buen efecto Efecto justito Mejor dicho Dedicación defensiva Esos eran los cuatro puntitos Chicos Luego velocidad Aceleración Potencia de tiro E F Muy buen equilibrio Y resistencia Este pedro Chicos Usa las dos piernas Es ambidiestro Y es regularidad firme Yo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Recuerda que a estos jugadores Les podrás poner Tus habilidades Que quieres O necesites Primero que nada Viendo por ahí Tiene muy buena salida De pase Pasa el primer toque Pase fundiado Pase cruzado Centro con roca Le puedes poner Una elástica Atase la croquesta De Neymar Un disparo lejano Con roca Tiro a la distancia Y creo que Un remate al primer toque Si quieres Y no mucho más chicos Bueno locos Este va a ser El entrenamiento Para Julián Álvarez Yo ya tengo una versión De él Que es de Argentina Que creo que venía Con el Messi Como todos los Messi Que regalan Tenías que decirlo Pero esta versión Ya viene para jugar Con la Liga Espeñola En el Atlético de Madrid Primero que nada Son 11 puntitos En disparo Ya que este Julián Álvarez No viene con mucho disparo Apenas 2 puntitos De regate 9 puntos De destreza Y solamente 7 de fuerza De tren inferior Y este jugador Te quedará Con buenos números Recuerden que Este Julián Cito Álvarez Ya viene como enganche No como caza goles Y si te gusta la versión Entrénalo Bueno Enganche o segundo delantero Como depende Como lo tengas tú Tiene una media máxima De 99 Pero en este entrenamiento Llega a 98 Tiene actitud ofensiva De 91 Control de balón de 83 Dribble de 81 Puede ser un dolor de 80 Luego Muy buena afinación De 91 Efecto de 91 Velocidad de 83 Aceleración de 93 Potencia de 88 Muy buen Equilibrio de 96 Y resistencia Este Julián Álvarez Es regularidad firme Chicos Pero que nada Tiene Marselleza Amado por transigiro Muy buena habilidad Para delantero Control con la suela Ambos disparos Como descendente Y ascendente Tiro a la distancia Remata al primer toque Pasa al primer toque Pasa a impunidad Y pasa a cruzada Realmente muy Pero muy buena salida Este Julián Álvarez Le faltaría Un disparo lejano Con rosca Centro con Rosca también Y si quieres ponerle Una elástica Y un dos toques Para que haga el control De Neymar Y te vendrá excelente Sin más preámbulos Chicos Déjame en la caja de comentarios Si quieres que le traiga Review A alguno de estos jugadores Yo creo que le traiga A los tres Y chicos Por las dudas Si no te entraste Si vas a La tienda De eFootballpoints Te podrás conseguir Este Vinicius Junior Y en el próximo video Seguramente Haga Sobre él La review Vi la oportunidad Y lo usé Que tengo Un entrenamiento Muy especial Si sigues Hasta aquí Déjame decirte Que me apoyarías Un montón Si te suscribes Dejas tu like Tu comentario De si te has tirado En estas cajitas nuevas Yo tiré Porque realmente Quería tenerse Rodrigo Y ese Pedri Que no tenía Ni una versión Sin más preámbulos Nos vemos pronto Loco Chau chau Chau